Mi nombre es Diego Carantón, soy biólogo e investigador asociado del Grupo de Ecosistemas y Recursos Naturales del Instituto Sinchi. Soy el orbitólogo del Grupo de Fauna y mi trabajo dentro del instituto es apoyar la caracterización y el estudio de las aves de la Amazonía Colombiana. Bueno, a mí las aves me han gustado desde siempre, creo que desde niño siempre he sentido como fascinación por el grupo de las aves y yo de niño como que las aves que llegaban al jardín de mi casa dentro de la ciudad como que las trataba de dibujar y les ponía nombres de acuerdo a los colores y cuando entré a estudiar biología, aunque intenté con otros grupos, ahí lo que hice fue como reforzar mi interés y mi gusto por las aves. Cada vez que nosotros observamos las aves queremos identificarlas, pero queremos conocerlas, queremos detallarlas, queremos ver sus plumajes, sus formas, sus colores, sus comportamientos, cuando escucharlas también, conocer sus vocalizaciones, entonces se vuelve como a veces no es solo verla y ya, sino es verla, observarla en detalle y conocerla. Bueno, la Amazonía es un boom de diversidad en todos los grupos, es como uno de los picos máximos de donde la vida está en todas las formas, en todos los espacios y pues las aves no son la excepción para eso, entonces salir a observar aves en la Amazonía implica desarrollar como todos nuestros sentidos al máximo. La vista y la audición deben estar totalmente abiertos porque escuchamos una especie en cada punto. Explorar la Amazonía colombiana sigue siendo un reto, lo ha sido desde hace siglos y si uno rememora cómo han sido las exploraciones ornitológicas en Colombia, se da cuenta que siempre empezó por las zonas más pobladas, las de más fácil acceso, entonces empezaron los Andes, la costa atlántica, luego la Orinoquía y generalmente la Amazonía ha sido el último sitio al que se ha iniciado exploraciones comparado con otras regiones. ¿Por qué? Porque el acceso es difícil. Afortunadamente gran parte de la Amazonía colombiana se encuentra en muy buen estado todavía de conservación, pero eso también implica dificultad de acceso, llegar a las regiones pues implica un costo porque los desplazamientos requieren de varios medios de transporte, hay que llegar en avión, hay que ir en lancha, otra parte de los tramos cuando se quiere llegar a algunos puntos específicos, entonces implica un esfuerzo y también un costo elevado comparado con otras zonas. Trabajar con las comunidades es una experiencia grandiosa, es bastante lo que nosotros como investigadores y científicos aprendemos de ellos, siempre su apoyo, su conocimiento de la selva, del bosque, de la fauna es primordial, estos trabajos nosotros no los podríamos realizar si no contáramos con todo su conocimiento, con toda su experticia dentro de la zona, ellos reconocen, se ubican muy bien en el bosque, eso nos da mucha tranquilidad, el conocimiento que ellos tienen de la fauna es impresionante, ellos siempre, siempre nuestras salidas cuando estamos con ellos son un intercambio de conocimientos y también cuando estamos en las expediciones pues ellos nos permiten que sea también más fácil el realizar campamentos, el cazar, el pescar, el hacer fuego, que son, claro, aspectos claves para que cualquier salida de campo pueda desarrollarse de buen término. La Amazonia es vida, o sea, es un estallido de vida, para mí es como el florecer de la diversidad y es un sitio mágico, un sitio mágico donde puedo conocer, donde puedo aprender, pero también donde puedo como deleitarme, cada salida, cada recorrido, cada camino que uno toma siempre nos está mostrando algo y no me refiero solo a la bifauna sino en general, a las plantas, a los insectos, a los ríos, a las aguas que corren acá, entonces cada salida es un total aprendizaje y ver como este boom de vida por todos lados siempre es súper emocionante.